Estamos de regreso con más información en esta primera emisión de TN23, todo noticias y precisamente se ha dado a conocer que Guatemala lidera el listado de naciones con las mejores finanzas sostenibles de Latinoamérica. Tenemos más detalles acerca de esta noticia con Daniel Goyín. Adelante, buenos días. Y reconoce en verdad la buena situación de las finanzas públicas que goza Guatemala y pues ahí manifestarles de que se ha hecho un esfuerzo por hacer una buena administración de los recursos públicos desde el Ministerio de Finanzas Públicas. Pero también la forma y la operatividad para poder asignar los recursos a cada una de las instituciones ha sido parte de lo que han evaluado y sobre todo la disponibilidad de recursos. Porque no obstante lo que sucede en el mundo, pues Guatemala siempre ha buscado tener ese saneamiento de las finanzas. Las finanzas sostenibles son aquellas decisiones de inversión que tienen en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobernanza. Para este año Guatemala proyecta un crecimiento económico del 3.5%.